Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de sus diferentes capítulos pasajes de la historia de España que nos vienen a demostrar que es no un rosario de desastres como algunos querrían defender sino más bien todo lo contrario, una sucesión de hechos y actos heroicos de todo tipo A través de sus páginas podremos entender 400 años del imperio español un legado que todos debemos conocer y defender sin lugar a dudas porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que descubre a los auténticos héroes ocultos de nuestra historia cuando éramos invencibles Y les hablamos de iniciativas parlamentarias Vox ha presentado en el registro del Congreso de los Diputados una propuesta de ley para reformar la ley orgánica de partidos políticos e ilegalizar a Esquerra Republicana de Cataluña a Jules Parcat y a Bildu Se trata de una iniciativa para dejar fuera del juego democrático a formaciones que pretenden romper la unidad nacional con sus propuestas separatistas o que no condenan o incluso amparan abiertamente el terrorismo de ETA Así lo explicaba el propio presidente de la formación, Santiago Abascal Nuestra reforma de la ley de partidos políticos exigirá la ilegalización de las formaciones que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la constitución española que atenten contra la constitución tratando de destruir la unidad nacional o que promuevan referéndum o leyes que atenten contra la unidad de España o la forma política del Estado sin respetar los procedimientos de reforma constitucional La acusación más clara y donde no hay ninguna duda es contra Esquerra Republicana de Cataluña y contra Junts per si ¿Sería posible sacar adelante una iniciativa como esa, Silvia? Es que yo no sé bien qué reforma propone ¿La ley orgánica del régimen electoral general o el código penal? La verdad es que no me queda claro Vamos, nosotros, yo sí sé que Ciudadanos lo que propone es lo que he dicho antes que es la modificación de la ley orgánica del régimen electoral general para evitar que aquellos partidos que no obtengan un 3% a nivel de representación puedan presentarse a las elecciones Al margen de representación, un partido que en su ideario lleve cuestiones inconstitucionales o inaceptables como es defender, amparar o no condenar la violencia terrorista o propugnar la disolución de la unidad nacional debería por algún mecanismo ilegalizarse Hombre, yo creo que tiene que estudiarse, la verdad o sea, queda muy bien, muy bonito como propuesta pero tiene que estudiarse porque muchas veces o sea, si no lo fundamentas bien eso, pues el constitucional o al final un tribunal europeo te dice que no está bien hecho nosotros no, vamos, yo creo que es que el origen, la causa la causa de que nos encontremos con este tipo de partidos y con ese tipo de políticas es la ley orgánica del régimen electoral general que es algo que se está olvidando, ese es el motivo el otro es como la consecuencia, ¿no? una vez que lo han hecho, tú puedes condenar una vez que han hecho o han cometido un acto delictivo yo quiero prevenir no, simplemente si forma parte de su diario hay países donde está prohibida la legalización de un partido que vaya, por ejemplo, a favor de la ruptura de la unidad nacional como partido, sí, pero en España vamos por incluso el propio Bildu en ninguno de los estatutos de los partidos políticos dicen eso, lo adornan, lo decoran de forma que no se pueda que no se pueda ilegalizar en el caso de los separatistas catalanes creo que no sería difícil encontrar párrafos que hablan claramente de la independencia y cosas por el estilo ya, yo proyectamente lo digo desde el punto de vista de jurista es una cosa difícil, es bastante complicado y también hay que ver el motivo, el origen o sea, el origen es evitar que estos tipos de partidos pasen al Congreso que es el problema y lo segundo también, la financiación de partidos políticos que no lo han tratado también incluso los movimientos revolucionarios que tienen los CDR pues que no reciban ningún tipo de financiación investigar esa financiación o sea, creo que hay muchas más cosas y que esta propuesta que suena fenomenal y que es muy bonita, es una propuesta muy profunda que requiere muchos apoyos parlamentarios según modifiquen ley orgánica del código penal porque el código penal se aprueba por ley orgánica o ley orgánica del régimen electoral general pero exige mucha profundidad y quedará muy bien pero que exige más y es verdad que en Alemania se regula pero es mucho más detallado de hecho, aparece mucho más detallado más justificado cuando se considera que se atenta contra la unidad o sea, el código alemán creo que es el código penal sí, el código penal alemán lo justifica muy muy bien y no es tan fácil como las declaraciones que parece deducirse de Vox Tony, ¿desde izquierda en positivo se apoyaría una moción de ese tipo? se apoyaría una moción de ese tipo lo que pasa que de esta manera como dice bien Silvia no tiene recorrido sí que es cierto que en Cataluña por ejemplo, los estatutos que yo los he visto de izquierda no dicen que van a ir en contra de la nación española dicen que catar la constitución otra cosa es la propuesta electoral la propuesta electoral dicen barbaridades pero como eso no tiene ninguna barbaridad tampoco jurídica entonces por ahí se escapan incluso la CUP tiene bueno, es que por eso son partidos y por eso están registrados legalmente la CUP también tiene unos estatutos según recuerdo hace tres años que los vi tampoco decían nada del otro mundo ni que iban a romper España simplemente que ellos propugnan el ideario del colectivo en sus asambleas y todo el rollo porque la CUP sí que es asambleario pero dejarme decir que en Alemania esto existe y en Portugal también también a partidos regionalistas pero yo, nosotros creemos que las ideas no se combaten con la prohibición sino hay que convencer y convencer no significa tampoco negociar creemos que al nacionalismo no hay que darle ni agua eso es cierto pero sin embargo tienen que haber los métodos porque también es verdad que hay un millón y pico de personas o dos millones de personas que han votado una opción y esos dos millones de personas si no se sienten representadas por ningún partido ¿qué van a hacer? ¿van a quemar otras las calles en Barcelona como la otra vez? ¿o qué van a hacer? porque quizás no se van a quedar en casa entonces hay que persuadirles haciéndolo el partido que esté en el gobierno poco a poco pues modificando un poquito la educación y sobre todo los medios de comunicación que son la joya de la corona del independentismo y después quitar a la gente que han ido colocando de las instituciones lentamente progresivamente pero sin pausa para que en una legislatura no pero en dos legislaturas sirva a un cauce normal y seguro que conseguimos menos independentistas en la calle segurísimo y eso se verá en un resultado electoral no solamente en la proposición no de ley de esta mañana hablaba de Esquerra Juspercat y Bildu sino que también incluso hablaba de PNV BNG etcétera así es yo creo que es postureo creo que esto es postureo yo creo que esto es postureo porque lo que esta mañana proponían es prácticamente que volvamos otra vez al bipartidismo que se quede PP y PSOE por lo tanto creo que es más bien bueno supongo que también pide que se quede Vox ¿no? creo que también pero bueno en definitiva casi bipartidismo es decir como dice Toni eliminaríamos el 70% de los partidos que actualmente existen con lo cual creo que es de cara a la galería a ver a ver la ventaja de hablar el último es que me permite coger un poco de los argumentos de todos si estamos hablando de de ideología es decir prohibir a partidos por su ideología por lo que lleven en su programa electoral o por lo que ellos puedan pensar resulta un poco ingenuo tratar de prohibir a los partidos sediciosos o que lleven en su programa electoral o que lleven en su ideología la sedición frente a España cuando tenemos como socio del gobierno de Pedro Sánchez al partido comunista por excelencia que es Podemos que lleva en sus espaldas cerca de 100 millones de muertos a lo largo de la historia y dice eso a lo largo de la historia que son 10 siglos dicen no oiga desde el año 1917 cuando Lenin propinó vamos a decirlo así el golpe de estado de los bolcheviques en Rusia es decir apenas ciento y pico años en los que el régimen comunista en distintos países en Rusia principalmente más de 60 millones de muertos a cargo de Stalin y algunos de Lenin también bastantes frente al nacionalsocialismo de Hitler que causó 20 millones de muertos es que es bueno recordarlo que el comunismo ha causado más de 100 millones de muertos el comunismo que idolatran pues Pablo Iglesias Alberto Garzón que tiene carne de comunista y es nuestro nuevo ministro de consumo etcétera etcétera entonces si es hablamos de ideología no podemos prohibir la ideología porque entonces tendríamos que prohibir primero el comunismo de Podemos el de Izquierda Unida o lo que queda de Izquierda Unida lo del Partido Comunista etcétera etcétera antes que los sediciosos porque para mí es mucho más grave haber o amparar el régimen que blanquea 100 millones de muertos frente a otros pero vamos a ver hay ideologías prohibidas el nazismo en Alemania está prohibido por ejemplo bien bien pues vamos a prohibir ideologías pero si prohibimos ideologías no solamente las ideologías de los independentistas tenemos la del comunismo que ha causado más de 100 millones de muertos no los 20 del nacionalsocialismo de Hitler entonces a lo mejor no es cuestión de hablar de prohibir ideologías sino de prohibir partidos que defienden delitos ahí es donde voy tendríamos aceptaríamos un partido que defiende la pederastia o la violación no es que ahí es donde voy lo que sí que hay que castigar son los delitos es decir un partido puede tener en su ideario que va a alcanzar la luna en 10 minutos y entonces habrá unos pobres ciudadanos de a pie que lo crean y le voten o simplemente que vayan a reuniones con ellos donde está el delito cuando ese partido tiene un acceso al poder y comete esos delitos que ha ocurrido en España y lo vuelvo a repetir frente a hace 20 años que esos partidos que tenían una elucubración como decían los jueces del proceso una ensoñación hace 20 años ha ocurrido que ahora esa ensoñación se ha convertido en un delito que es un golpe de Estado y de ahí hemos tenido un proceso judicial unas condenas y una prisión tenerlas las tenemos con lo cual llegados a este punto quizás sería más inteligente lo que proponía Silvia hagamos el tema de la representatividad para que un partido regional son cosas distintas pero que tienden a buscar una solución al mismo problema lo que propone lo de postureo porque creo que lo de Vox es un auténtico postureo es una cosa muy difícil de hecho los procedimientos de ilegalización en Alemania duran años y años es que además no existen es decir el partido corso va contra la unificación y está con una representación por tanto en Europa cuando decimos esos partidos están prohibidos están prohibidos en teoría pero luego tienen representación a lo que voy es bien yo puedo estar de acuerdo en decir las ideologías si se prohíben la primera que hay que prohibir es el comunismo por alentar más de 100 millones de muertos como no se ha prohibido lo que hay que prohibir son los delitos y tenemos un delito por parte de líderes de partidos políticos ahora bien si no queremos que esos líderes como han traspasado esa línea de la sedición que nadie hubiera pensado que lo podrían haber hecho hace 20 años lo han hecho ahora si no queremos que continúe haciéndose como ya ha avisado el señor Junqueras ha avisado de seguir cometiendo esos delitos lo que sí que hay que hacer es una reforma electoral por dos vías la primera circunscripción única hombre voto y la segunda no admitir ningún partido que no tenga representación nacional no un 3% ni nada que no tenga representación nacional es decir que no esté representado en todas las comunidades autónomas de España y con eso te eliminas a los interesados del PNV que no son golpistas porque les interesa más la parte económica ya lo definieron en la guerra civil española a los golpistas de Esquerra Republicana y son golpistas porque su líder está en la cárcel por golpista a los golpistas de Juntos por Cataluña y son golpistas porque su valiente líder está fugado de la justicia pero si estuviera aquí en España estaría en la cárcel como debería ser el señor Puigdemont y a los anarquistas social libertarios de la CUP esos todos esos estarían extinguidos como partido político también estarían fuera todos los partidos partidos locales pequeñitos como Teruel existe pero Teruel existe no incumple los preceptos democráticos no, no, no pero estaría fuera por la representatividad pero no digo el 3% tendrían representación en sus parlamentos regionales pero no en el nacional y también Borja se te olvida el dinero porque al final estos partidos funcionan con dinero y también había que modificar que no es una ley orgánica y realmente es una cosa que hay que estudiar la financiación de los partidos políticos como la CUP tiene todo ese dinero para montar los actos digamos beligerantes que monta en contra de los catalanes españoles yo estoy de acuerdo con eso pero a mí como miembro del Partido Popular cuando yo defiendo eso que lo defiendo y luego me encuentro que en algunas comunidades autónomas se llega a un acuerdo para subirse todos la cuantía económica lo que gana cada uno pues es que eso es un mal ejemplo pero es verdad yo definiría a los partidos políticos como los sindicatos que se nutran única y exclusivamente del dinero de sus afiliados y para eso que potencien mimen y estimulen a sus afiliados para que paguen sus cuotas porque ocurre mucho porque es verdad que los partidos independentistas muchas veces reciben financiación pero si tú legalizas un partido tiene que recibir la misma financiación que la que podéis recibir ciudadanos como representación del congreso sí obviamente pero las aportaciones de los particulares que hay algunos digamos personas que apoyan muy generosamente las causas independentistas son cosas que hay que investigar porque de hecho incluso hay tramas como la trama de Podemos con Bolivia que presuntamente hay ayudas y eso es una cosa que desde luego hay que considerar que la financiación de los partidos políticos hay que ponerse mucho más serio y mucho más rigorista o bien a mí la trama ¿quién financia Puigdemont? la casa de Puigdemont el sueldo de Puigdemont pero ¿quién financia Puigdemont? George Soros tenerlo en cuenta que también viene de lejos y tenerlo en cuenta otra cosa la potencia del independentismo sobre todo está en lo que he dicho antes uno educación dos medios de comunicación tres colocación en las instituciones la diputación de Barcelona no sirve para nada y tú entras en las puertas y solo ves lacitos explicarme una institución en Madrid donde no tengo nada en contra tuya pero imaginaos que entras yo que es el ayuntamiento de Madrid o en el centro de atención primaria de Madrid y vemos gaviotas del PP por todos lados y dices hombre aquí está pasando algo hay mucha gente del PP pues ahora pongámoslo en la parte apuesta entras en un sitio que solo ven lacitos amarillos y eso pasa en la diputación de Barcelona en los centros de atención primaria en las escuelas en las bibliotecas pasa en todos lados bueno todavía más eso hay que limpiarlo hay que depurarlo más que legalizarlo una depuración exhaustiva pero insisto lo que he dicho antes para ganaréis pero no convenceréis no pues ellos han ganado pero no han convencido a una mitad muy importante el 55% de la población catalana de momento pero la maquinaria sigue estando en marcha porque el proceso no se ha acabado y hasta que no haya alguien con cara y ojos que quite todo esto que tenemos ahí preparaos porque si ahora no lo han conseguido preparaos y lo digo yo como Catrán que volverán y volverán a la carga la Alemania entre guerras que he comentado antes volverán y cuando vuelvan como saben que han cometido muchos errores ya saben lo que no hay que hacer volverán con otros nuevos argumentos por otras vías que igual si ahora modifican pues alguna ley a favor de una sedición mínima y todo el rollo pues ya saben que por ahí estarán un añito dos en la cárcel y ya está lo volverán a hacer no hay sedición mínima alguna cosa harán el Esquerra no es la condición de que el Esquerra no es gratis será por algo y harán alguna modificación igual que lo hicieron con Zapatero en su momento entonces veremos o sea de aquí ocho años preparados porque los niños mirad en la última manifestación que yo vi antes de la quema de Barcelona había gente que solo habla castellano en casa apenas sabe catalán no se relacionan con el mundo rural que los que vivimos la Cataluña profunda pues hablamos tenemos todos los familiares en catalán y todo el rollo pues gente solamente de la área metropolitana que solo se relacionan o que los ves en castellano y los ves por ejemplo la Feria de Abril con una estela en la espalda pidiendo la libertad de los expolíticos presos entonces ir con cuidado porque al final todos tenemos que tener una visión objetiva y cuidadosa y no solamente dar una opinión subjetiva desde Madrid que me parece genial sino que hay que entender todas las posturas y ver cuáles son aquellas figuras dentro de este gran ajedrez que hay para que al final podamos reducir el independentismo de una manera o de otra porque si no se nos van a comer a todos y no es broma es muy peligroso esto uno de los problemas también que por eso habla de financiación es que bueno el otro día estaba en una boda y una amiga me contó oye yo pues estoy en Ohio y hay un departamento en la universidad que se dedica que se financia con la generalidad o con la generalidad y que se dedica bueno pues a explicar la historia de Cataluña y decir que Cataluña perdió la guerra contra España una embajada pero son mini embajadas eso ni se conoce o sea un departamento en una universidad perdida de un sitio perdido de Estados Unidos ni se conoce entonces ellos expanden el mensaje buenista de que oye que se perdió esto es culpa del gobierno esto es culpa del gobierno y asumimos nuestra culpa pero tienen recursos públicos o sea eso como se paga eso se paga con dinero pero tienen recursos públicos porque es culpa del gobierno el dinero el dinero que se destina y sobre todo cuando estuvo intervenida la generalidad que estuvo intervenida y que el señor Zapatero levantó el señor Zapatero el señor Sánchez levantó esa intervención es un dinero finalista en el que se ve por parte de la intervención general del Estado y por parte además de los interventores de la generalidad se ve donde va ese dinero y ahí es donde ellos deben emitir sus informes evidentemente si hay una prohibición de que se estimen las embajadas como organismo gubernamental por parte de la generalidad que debe traspasar fronteras pues ahí el interventor debe informar negativamente pues ahora el Ministerio de Exteriores acaba de autorizar la reapertura de embajadas cerradas y el libre funcionamiento de las mismas y que vamos a esperar si el problema de todo esto no hay una maquinaria montada o sea a nivel de imagen internacional y a nivel nacional decía antes Silvia educación medios de comunicación internacionalmente se está vendiendo ese mensaje y desde luego algo hay que hacer Silvia por eso por eso yo decía antes que a mí lo que más me preocupa de lo que está ocurriendo en España y que creo que es conveniente además no voy a decir adoctrinar porque eso es muy decelar pero vamos a decir informar ilustrarse informar eso es más como del español de a pie informar a la gente de que lo que está sucediendo no es un problema de financiación a mí me resulta vomitivo que Podemos haya financiado el régimen de Irán sobre todo cuando ellos están defendiendo las posturas contrarias a lo que defienden los ayatolás o me resulta vomitivo que se haya financiado el régimen de Maduro de Chávez de los social libertarios cuando ellos están defendiendo posturas ahora como muy buenistas pero me preocupa mucho más lo que subyace y lo que subyace es la ideología por eso cuando hablamos de prohibir partidos a mí me parece pues un brindis al sol por parte de Vox que por otro lado no critico porque lo llevan en su programa electoral a mí las cosas que se llevan en los programas electorales y que se lanzan no me parecen criticables luego ya está que salgan o no por eso yo no voy a criticar nunca esa postura de Vox pero sí creo que es inane es inane porque lo que hay que luchar principalmente en España es contra la ideología dañina y tóxica y en España la tenemos y en España tenemos una ideología dañina y tóxica que es el comunismo anacrónico de Podemos el comunismo que ha mamado de los libertarios de Venezuela de los libertarios de Cuba de aquellos a los que se han nutrido de dinero público de Venezuela con el propósito de emitir informes para encarcelar a gente inocente como ha pasado con Requesens o una serie de diputados o de personajes públicos en Venezuela por poner un ejemplo muy cercano que todos conocemos eso es lo que a mí me preocupa porque la ideología subyace y mientras no elimines ese germen vamos a seguir teniéndolo en el panorama político español y podrá crecer porque una vez están en las instituciones como ya dijo el señor Errejón y esto tengámoslo en cuenta todo el mundo van a argumentar y armar todo el ecosistema político y social necesario para que perdiendo el poder subsista el germen comunista esto lo hizo el nacionalismo catalán a través de esa ayuda fina que penetró en todos los entramados de la sociedad y sin necesidad de que ellos llegaran a perder el poder porque escasamente lo han perdido en las ocasiones si consiguieron que aun llegado el caso de que lo perdieran tenían absolutamente infiltrada toda la sociedad y efectivamente Iñigo Errejón dijo en público a sus seguidores hemos de tomar y crear chiringuitos cuando estemos en el poder para cuando nos quiten en el poder podernos refugiar en esos chiringuitos y defender nuestras ideas yo solo quería decir una cosa lo que esta mañana ha propuesto Vox creo que también en la Comunidad de Madrid PP, Ciudadanos y Vox también lo ha propuesto yo creo que no habéis hablado de una cosa todo lo que estáis hablando me pasa fantástico pero yo creo que no habéis hablado de una cosa muy importante y es ese don poderoso que es el dinero Vox pedía hasta mañana incluso que se devolviera los fondos y los dineros que los partidos políticos han cobrado vosotros pensáis que alguien va a devolver algo bueno si ni siquiera cuando hay condenas judiciales los que han estafado desviado o robado directamente el dinero 700 millones de euros en Andalucía que no han devuelto todavía los políticos andaluces porque la Junta de Andalucía decidió ausentarse del proceso y de la acusación por lo tanto yo creo exacto además se retiró de la acusación y no se va a ver nada por lo tanto yo creo que Vox tiene que cumplir su programa electoral que lo lleva en el programa electoral tiene que defender a sus votantes estupendo tiene que tener contento a su gente ahora que van a tener difícil la oposición pero yo creo que lo de esta mañana insisto me parece un brindis al sol totalmente brindis al sol postureo como lo quieras llamar pues esta mañana lo que si hemos tenido ha sido ese consejo de ministros ya saben que a partir de ahora será los martes este ya ha sido oficialmente el martes en que se estrenaba este consejo de ministros y lo que se ha aprobado ha sido la subida salarial a los funcionarios una subida por cierto que en su día había pactado Montoro en la época de Mariano Rajoy ¿se acuerdan? bueno pues es una gran media estrella que nos presenta ahora el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Díxar por Díxar por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias por ver el video! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Más que 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares La verdad es que existen varios factores de riesgo que incrementan esa posibilidad de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad De Bicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Bicol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Y como les decíamos hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la subida salarial de los funcionarios Se trata de un incremento salarial que pactó el anterior gobierno del PP El presidente se apropia así de un acuerdo que en realidad fue obra de Cristóbal Montoro ministro de Hacienda en el ejecutivo de Mariano Rajoy El gobierno ha ratificado que los salarios de los trabajadores públicos repuntarán al menos un 2% cifra que puede llegar hasta el 2,3% si se aplican los denominados fondos adicionales Además en caso de cumplirse el objetivo de déficit los funcionarios recibirán un 0,55% adicional así como otra parte variable en función del crecimiento que podría elevar la mejora total hasta el 3,85% Y esta subida del salario de los funcionarios viene a sumarse a esa subida del salario mínimo interprofesional que ya está en marcha y que como ustedes saben el gobierno pretende que al final de legislatura alcance el 60% de lo que viene a llamarse la paga media de los trabajadores españoles Paco los empresarios habéis puesto el grito en el cielo con este tipo de medidas Pues mira cuando esta mañana o ayer el FMI rebaja la previsión de crecimiento del 1,8 al 1,6 cuando desde octubre se nota una ralentización en el consumo y en la economía no me parece la medida más oportuna a mí yo estaría encantado yo cuanto más dinero haya disponible en el bolsillo de los trabajadores barra ciudadanos más consumo habría pero yo creo que en estos momentos no es la ocasión o el momento valga la redundancia pero esto es lo mismo que estábamos hablando antes es populismo es algo que se ha prometido hay que cumplirlo rápidamente hay que contentar a la gente y la mejor manera de llegar a la ciudadanía es con estas medidas tan populares eso va a suponer queramos o no queramos va a suponer que suba el paro porque ya con la última subida de julio para acá el paro está subiendo va a haber muchos empresarios pequeños que no van a poder sostener si tienen dos trabajadores se quedarán con uno y el que tenga uno se quedará con cero y a lo mejor eso incluso aboca que no se quede el trabajador en paro sino que el autónomo también se quede sin trabajo por lo tanto no creo que es el momento adecuado estoy de acuerdo en que hay que subir el salario si las circunstancias lo dan y lo permiten fenomenal pero yo creo que ahora mismo no es el momento sobre todo porque además estamos hablando de que seguimos con los presupuestos prorrogados del año 2018 de Mariano Rajoy que cabe recordar que el actual presidente del gobierno votó en contra parece una dicotomía un paradigma pero es una realidad el actual presidente del gobierno votó en contra de los presupuestos con los que está ejecutando determinadas acciones sociales que él denomina sociales que yo denomino irreversiblemente perjudiciales para el desarrollo de la economía española y que además hoy ha anunciado bueno perdón anoche ha anunciado que hasta junio aproximadamente no va no va a lanzar los presupuestos que por otro lado y esa es ya es opinión no es información creo que tiene ya más que pactados con Esquerra Republicana ¿por qué no los va a aprobar hasta junio? pues entiendo que es todo producto de los recursos que pueda haber con el caso Torra porque evidentemente está inhabilitado o puede estar inhabilitado como tal y no va está inhabilitado recurrido en espera de sentencia firme que ratifique esa inhabilitación exactamente y por tanto de momento inhabilitado por la justicia está exactamente y están vinculados están vinculando los presupuestos a esta inhabilitación esa es mi opinión no es información pero en cualquier caso volvemos a lo mismo decimos que hoy vamos a subir el salario por un pacto con sindicatos con agentes sociales como le gusta decir al señor Sánchez para los funcionarios también vamos a subir las pensiones un 0,9 y resulta que el FMI nos ha disminuido es verdad que España sigue estando por encima de la media de crecimiento eso es cierto pero también es verdad que la bajada del poder adquisitivo que ha ocurrido en España solo se ha producido en tres países de todo el mundo de todo el mundo uno de ellos Arabia Saudí el tercero no me acuerdo porque ya no doy más de sí pero uno de ellos es Arabia Saudí pero la realidad es que vamos a fijarnos en la política social del Partido Socialista barra Podemos subimos un 0,9 las pensiones de los mayores sin saber cómo vamos a compensar con el tiempo porque todos sabemos que hay un déficit en las pensiones abrumador y que todavía no se ha llegado a un acuerdo en el pacto de Toledo como para poder prever un ajuste de ese dislate que es en estos momentos la caja única de las pensiones dos decidimos subir porque hay un acuerdo así parece con los agentes sociales el salario de los funcionarios pero entre tanto compensamos de manera inmediata con la subida del diésel y lo que es mejor señor Garzón porque ha sido propuesta suya la subida del impuesto a la comida rápida a la comida basura se la han echado encima diciendo que eso perjudica a las clases más desfavorecidas que se ven obligadas a comer lo que pueden no, no es que se vean obligadas a comer lo que pueden pero si hacemos un estudio de la gente que come comida basura yo lo digo porque yo así lo hacía en la universidad son estudiantes en fin gente que tiene menos poder adquisitivo ahí voy los de menos recursos los de menos recursos o sea compensamos por un lado la subida de los funcionarios con la subida del diésel que quien tiene un diésel pues aquella gente que no es subida del diésel lo que van a subir es el impuesto del diésel porque lo que es el coste del diésel es el mismo si suben el impuesto para igualarlo los autónomos y los trabajadores yo tengo un diésel yo tengo un diésel que tiene lo del cacharrín ese azul para que parezca antes era para engañar a Carmen ahora ya no porque bueno ya estamos de la misma línea pero es el cacharrín azul para poder entrar en Madrid ¿qué cacharrín azul? el AdBlue el AdBlue este es un catalizador que te ponen como para parecer que el diésel contamina menos que bueno son estas falacias que nos venden pero bueno para parecer que el diésel contamina menos y por un lado subimos el impuesto del diésel y por otro lado subimos el de la comida basura y esto o comida rápida esto tiene dos vertientes señor Garzón que le hemos pillado le hemos pillado porque el señor Garzón que es el comunista de carne el que decía yo antes que hacía 80 años que no se producía le hemos pillado el comunismo que esto ya pasaba con el señor Lenin luego pasó con Stalin que fue un poquito más bestia pero primero con el señor Lenin trata de imponer unos hábitos de vida pero no los suyos sino los del Estado y ¿quién conforma al Estado? pues una serie de personas que deciden que los ciudadanos tienen que vivir de una determinada manera y ahora ha dicho el señor Garzón camuflándolo en la subida del impuesto de la comida rápida que los españoles no podemos comer una hamburguesa ni los niños ni los medianos ni los mayores porque lo ha dicho el señor Garzón porque hay que comer solo ensalada y coliflor eso es lo que ha dicho el señor Garzón que le gusta imponer su criterio porque le gusta que el Estado sea dueño del individuo esto es lo que suyace además de que vamos a tener que pagar porque a mí me gusta comer hamburguesas el señor Garzón deténgame deténgame pero me gusta comer las hamburguesas y muchas son comida basura pero no me gusta que me impongan los hábitos porque a mí me gusta decidir en libertad ¿a ti te gusta decidir en libertad? yo creo que nos gusta a todos bueno pero al señor Garzón no, le gusta imponer lo que tienen que decidir los otros bueno al señor Garzón lo que no le gusta es que otros decidan en libertad eso es lo que no le gusta eso es lo que no le gusta yo lo que digo es que viendo el panorama es verdad que va a bajar dos décimas la previsión de crecimiento que en España tenemos un problema estructural de que no tenemos grandes empresas las empresas que tenemos son muy pequeñas y desde luego visto que el panorama es que haya un estancamiento una recesión económica tenemos que tomar medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que es el tejido empresarial que existe a nivel el salario mínimo de España se apoya entonces yo creo que la planificación o los planes tienen que ir dirigidos pues a a a bajar impuestos para incentivar la creación de empleo también bajar las cotizaciones sociales a los pequeños empresarios para que se contrate más pregunta Silvia en Cataluña que aparte de la subida de IRPF que les espera en España que es un 4% máximo o un 2% por encima de 100.000 euros pregunta en Cataluña que encima han subido un 2% más es decir en Cataluña hay un 6% de subida de IRPF es decir en Cataluña los que inviertan son unos valientes y hay que darles un premio pero mi pregunta es ¿con qué van a pagarlo? es que no tienen presupuestos y a lo mejor no lo tienen que esto puede estallar por los aires porque de hecho Pere Aragonés ha dicho que Pedro Sánchez se va a reunir con Quintorra para tratar el problema de la independencia de Cataluña para resolver ese problema político sí que ya compra el discurso del problema político que es que eso también lo hemos tenido que escuchar todos los españoles que manda huevos ayer diciendo al presidente hemos tenido que escuchar al presidente del gobierno de España diciendo que el problema de Cataluña es un problema político no no es un problema de ley de respeto a la ley hay unos tipos que han decidido no respetar la ley por eso están en la cárcel y hay otra gente que la respeta todo lo demás no existe en España hay 3 millones y medio de pequeños autónomos y pequeñas empresas si tú le preguntas a esos 3 millones y medio de empresarios pequeños por qué no contratan no te van a decir por la subida del salario mínimo interprofesional te van a decir algo de lo que no se habla y yo voy a hablar esta noche aquí de los costes sociales te van a decir yo no contrato por lo que me cuesta la seguridad social no por el salario mínimo es que estamos hablando salario mínimo pero es que con el salario mínimo llevas aparejado si que eso la gente no lo sabe exactamente el que no es empresario o el que no ha pagado nunca una nómina en este país que hay mucha gente que se atreve a hablar sin haber pagado nunca una nómina en este país bueno hay gente que se atreve a hablar y solo ha recibido la paga de sus padres tenemos a la ministra Montero que hasta la fecha solo ha gestionado la paga de sus padres no ha trabajado dos meses en una de supermercados Borja hay que decirles que el coste de la seguridad social de un trabajador es el 45% del salario por lo tanto un salario de 1200 euros cuesta casi 1700 euros al mes al emprendedor o empresario claro entonces un autónomo que factura 4000, 5000, 6000 euros al mes y que tiene que pagar su propia cuota de autónomos para mañana tener jubilación encima le cuesta a un trabajador cerca de los 1800 o los 1900 euros pues que te van a decir que no van a contratar y que no contratan por los costes sociales que es algo de lo que nadie le quiere meter mano y que de lo que nunca se habla pero es que es un debate que estaría muy interesante hay que decir que la verdad es que la mayoría de candidatos de Podemos creo que no hay ningún empresario y la mayoría son profesores tampoco y trabajadores creo recordar y muchos ricos y millonarios bueno ahora si de cuna ahora si que son ricos y millonarios mira la Vescanza esto lo fijó Pedro Sánchez en su prime time en alguna de sus televisiones y al final es lo que ha hecho satisfacer a jubilados y a funcionarios pero creo que no debe no debemos de desviar la atención sobre lo que nos está entreteniendo al final va a ser el referéndum para Cataluña y estos son muchos titulares que puede dar pues igual que Vox puede dar también titulares pero cuando analizas lo que la dirección hacia donde está yendo pues va hacia otra dirección y concretamente hacia Cataluña es muy importante porque incido mucho en esto porque no debemos de desviar la atención realmente de lo que es y junto a Esquerra como tú bien has dicho Borja pues el primer pacto era reconocer el vocabulario y que el día de la investidura estaba el señor Gabriel Rufián y dijo si usted defrauda señor Sánchez si usted defrauda a los electores no solamente va a defraudar a sus electores sino a todo un pueblo ese mensaje más populista está llegando al Congreso de los Diputados y el Congreso de los Diputados es un perfecto altavoz para los nacionalistas y te aseguro una cosa o sea tú y yo que somos personas normales no le llegamos ni a la suela del zapato ni a la suela del zapato del máster que tienen en populismo Esquerra Republicana ni a la suela del zapato son unos malditos cracks y lo saben hacer muy bien y si no recordar el 1 de octubre donde todo estaba preparado y el mensaje que dieron internacionalmente pues ahora están en el Congreso de los Diputados y tienen cuota de poder veremos a ver qué puede pasar Bueno yo creo la realidad independientemente de que estoy de acuerdo pero es verdad que van a afrontar una realidad económica también tenemos la realidad sediciosa por un lado que son los compromisos que ha adquirido el señor Sánchez por mucho que ayer dijera que todo está transparente con luz y taquígrafos evidentemente yo creo que el pacto de presupuesto lo tienen hecho con Esquerra Republicana y que están esperando a una realidad frente al señor Torra que bueno pues se ha dilatado un poco y que en ese momento los aprobarán porque 6 meses no tiene sentido es decir los presupuestos los tienes los tienes que lanzar ya pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes y lo digo a Paco como empresario exitoso de moda que por cierto llevo su chaqueta que espero que le guste a la gente porque es maravillosa a mí me encanta tenemos que ajustar 6.000 millones de euros 6.000 millones que se dice pronto frente al dislate que ha habido en Europa las exigencias de Europa pero no es un dislate que hayamos derrochado es que estamos trabajando con los presupuestos prorrogados del año 2018 del señor Montoro que votó Pedro Sánchez en contra es que vuelvo a recordarlo para que veamos la convulsión que tienen que estar sufriendo todos los socialistas trabajando con algo que ellos han votado en contra eso tiene que tiene que impedir dormir bien no solo Podemos como decía el señor Sánchez que no dormía bien por Podemos debe impedir dormir bien los presupuestos estar trabajando con presupuestos de otro pero esos 6.000 millones se une una vez más el mantra que escuché anoche de que vamos a subir los impuestos a aquellos que ganen más dinero bueno pues yo voy a adelantar una cosa y lamento decirlo esta noche con el dinero de los que más ganan no vamos a compensar la subida de sueldo de los funcionarios la subida de las pensiones el gasto social los 20 y pico ministerios los no sé cuantísimas secretarías de estado todo el gasto que fluye y que va a fluir no lo vamos a compensar no lo vamos a compensar y de dónde vamos a tirar porque a ver esto son las manzanas que entran por las manzanas que salen de dónde lo vamos a compensar pues está claro de impuestos es decir de un criterio restrictivo al consumo ya hemos hablado del diésel hemos hablado de la comida basura que además va acompañado de adoctrinamiento más subidas del tramo del IRPF más posible armonización de otros impuestos como patrimonio transmisiones y cesiones que eso no se va a quitar y al final saben qué va a pasar la subida de los impuestos a la clase media que es la que soporta sobre sus espaldas la gran presión fiscal que tenemos en España y lo dirán y sabes cómo lo justificarán por las exigencias de Europa y se quedarán tan pichis como hizo el señor Iglesias cuando pasó de su pisito de Santa Eugenia a su gasoplón de Galapagar y dijo bueno pues es que yo creo en la meritocracia al final debió creer en la meritocracia es decir trabajando como no había trabajado trabajando se consigue consagrar estoy convencido que si recortáramos de gastos suntuarios de malas inversiones de despilfarros y de grandes estructuras que tiene el Estado ahorraríamos cantidad de dinero suficiente para sin necesidad de subir impuestos poder atender a una serie de demandas sociales pero ese sí que es otro debate es que 4.000 millones se van por contratos administrativos gestionados de manera ineficiente y 650 millones de euros se van con los seres con entramados para beneficiar a empresas entre lo que se despilfarra por mala gestión y lo que se arroba y se defrauda ya tenemos una cantidad importante para dedicar a otras para pagar las pensiones de las pensiones mayores se nos acaba el tiempo doctor García gracias por habernos acompañado hasta una próxima ocasión don Borja Gutiérrez lo mismo digo es un placer muy elegante muchas gracias he gustado llevo chaqueta de Paco Cecilio la pajarita ya es cosa mía bonita bonita pajarita bonita pajarita doña Silvia Saavedra muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Javier don Paco Cecilio buenas noches muchas gracias vais todos mis acompañantes muy elegantes empezando por la mujer y siguiendo por vosotros sí señor sí señor por cierto todavía nos queda un minuto para que enseñemos la última encuesta electoral saben ustedes que si ahora se celebraran elecciones Vox sería el único partido nacional que obtendría un crecimiento échenle un vistazo eso al menos es lo que se desprende de la encuesta que publica hoy el español la formación de Santiago Abascal obtendría 8 escaños más que el pasado 10 de noviembre pasando de 52 a 60 diputados el partido popular también sumaría más estimación de voto del 20,8% al 21,2% pero perdería 2 escaños una vez aplicada la ley electoral pasaría de 89 a 87 Pedro Sánchez tendría 118 escaños dos menos que hace un par de meses su socio de coalición Pablo Iglesias se dejaría 3 y caería a los 32 y Ciudadanos se quedaría en 6 escaños esto es al menos lo que publica hoy el español pero bueno da la impresión de que todavía nos falta mucho para que se vuelvan a repetir otras elecciones casi que mejor después del año pasado en el que estuvimos constantemente de campañas electorales y de votaciones ahora tenemos gobierno ya veremos cuánto dura pero bueno que sepan que siempre se publican encuestas aquí tenemos una no sé yo si es vano abre o no como ya me he despedido de vosotros nos voy a hacer ocasión de que lo comentemos nos vamos se nos terminó el tiempo pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche el presidente del borgoroso fútbol club una divertidísima comedia italiana protagonizada por Alberto Sordi que nos narra las peripecias de Benito Fornaciari un solterón que se ha criado bajo las faldas de su madre y las del clero puesto que trabaja de bibliotecario en el Vaticano resulta que como herencia de su padre recibe un equipo de fútbol el borgoroso fútbol club un equipo que está en cuarta división pero que a pesar de eso tiene unos seguidores de lo más entusiastas que le siguen apoyando derrota tras derrota la verdad es que nuestro Benito Fornaciari le cogerá el gustillo a esto de ser presidente de un equipo de fútbol con las compras las ventas las hipotecas y lo que sea necesario para mantener el fervor y el apoyo de toda la afición y el público que disfruten de la película nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias! ¡Gracias!